Inmunodeficiencias e infecciones. Las alteraciones de los diversos componentes del sistema inmunológico aumentan el riesgo de diversas infecciones. Es importante recordar que no todos los microorganismos producen infecciones en todos los grupos de inmunodeprimidos, sino que según el componente del sistema inmunológico que se encuentre alterado, las infecciones serán de un tipo o de otro. Las inmunodeficiencias pueden ser congénitas o adquiridas. Las primeras suelen manifestarse clínicamente en la infancia, mientras que las segundas suelen afectar a sujetos en edad adulta. 1. Alteración de la fagocitosis. Se incluyen en este grupo diversas enfermedades congénitas poco frecuentes, como el síndrome de Job, que cursa con aumento de la inmunoglobulina E. El síndrome de Chediac y Gasi, albinismo, nistagmus, retraso mental e infecciones estafilocócicas de repetición. La enfermedad más importante a recordar de este grupo es la enfermedad granulomatosa crónica, producida por un defecto en la síntesis de peróxido de hidrógeno, H2O2. Se detecta característicamente en niños que tienen abscesos de repetición principalmente por estafilococcus aureus. 2. Alteración del complemento. Si se produce una alteración de alguno de los factores de las vías de activación del complemento, ya sea de la vía clásica o de la vía alternativa, se producen infecciones por neumococo. Si lo que falla es alguno de los componentes de la vía final común del complemento, C5 al C9, las infecciones se producen por meningococo. 3. Alteración de la inmunidad humoral. Se produce por déficit de inmunoglobulinas que son secretadas por las células plasmáticas, que proceden de la transformación de linfocitos B. Este tipo de inmunodeficiencia puede ser congénita, como en la inmunodeficiencia común variable, o adquirida, pacientes con mieloma múltiple o leucemia linfática crónica. Las infecciones más importantes se producen por bacterias encapsuladas como neumococo, meningococo y haemofilus. En los pacientes espenectomizados, las infecciones también son característicamente por bacterias encapsuladas, puesto que este es el órgano en el que quedan retenidas las bacterias rodeadas por inmunoglobulinas, de modo que su ausencia impide el funcionamiento de este sistema de defensa inmunológica. 4. Inmunodeficiencia de tipo celular. 5. Alteración de los neutrófilos. 6. Alteraciones combinadas. Por déficit en varios de los mecanismos inmunológicos. Por ejemplo, en el síndrome de Wiscott-Aldrich, que cursa con eczemas cutáneos, trombopenia e infecciones de repetición. Alteración de la inmunidad celular linfocitos T. La alteración de la inmunidad celular se produce por una alteración cuantitativa o cualitativa de los linfocitos T. Puede ser congénita, por ejemplo, el síndrome de D. George, o con más frecuencia adquiridas. La más representativa es la infección por VIH, pero no hay que olvidar otras situaciones relativamente frecuentes. Administración de esteroides a altas dosis, por vía sistémica y durante tiempo prolongado. Administración de otros fármacos inmunosupresores para evitar el rechazo de órganos trasplantados. La enfermedad de Hodgkin. Además, se decía clásicamente que existía una inmunosupresión celular relativa en las edades extremas de la vida. Actualmente se sabe que es especialmente marcada en el recién nacido. Pero por el otro extremo ya no se considera que se limite a los ancianos, sino que se extiende el espectro a todos los mayores de 50 años. Las infecciones que afectan a los sujetos con alteración de la inmunidad celular son las producidas por microorganismos intracelulares como Mycobacterium tuberculosis, CMV, virus de Epstein-Barr, toxoplasma, neumocistis girobeci, criptococo, leishmania y muchos más. En general hay que recordar que producen infección en estos sujetos todos los microorganismos oportunistas que consideramos característicos del paciente infectado por VIH. Es importante recordar que en caso de meningitis hay que tener en cuenta la posibilidad de que el agente causal sea listeria monocitógenes. Neutropenia. Aunque existen algunas causas congénitas de neutropenia, lo más frecuente es que se trate de una enfermedad adquirida. En la gran mayoría de los casos la neutropenia es secundaria a iatrogenia. Es decir, se produce como consecuencia de la administración de ciclos de quimioterapia para el tratamiento de tumores sólidos o hematológicos. Los pacientes con leucemia son los que reciben ciclos de quimioterapia que producen una neutropenia más intensa y prolongada. Por debajo de 500 neutrófilos absolutos por microlitro ya aparecen las infecciones típicas de esta inmunodeficiencia, aunque pueden ser especialmente graves en los que tengan menos de 100 neutrófilos por microlitro. Las infecciones más importantes a tener en cuenta en un neutropénico son las producidas por bacterias gram-negativas, incluyendo siempre la posibilidad de infección por pseudomonas auroginosa. Bacterias gram-positivas, especialmente Staphylococcus aurus. Los cocos gram-positivos producen infecciones en relación con mucositis de la cavidad oral y en relación con los catéteres de acceso venoso. El tercer gran grupo importante de agentes infecciosos en el paciente neutropénico son los hongos, especialmente Aspergillus. Aunque hay que considerar otras posibilidades como Mucor y Cándida. El paciente neutropénico, al carecer de neutrófilos, no produce una respuesta adecuada del sistema inmunológico frente a los microorganismos infectantes, de modo que no es infrecuente que presente graves infecciones con escasas manifestaciones clínicas. Por ello es importante recordar que la presencia de fiebre sin foco y neutropenia es un criterio suficiente para iniciar de manera empírica tratamiento antimicrobiano. Neumonías. Patogenia. Las neumonías constituyen una infección frecuente en la población y es un tema habitual de pregunta. Sin duda el aspecto más importante lo constituye el tratamiento que en muchos casos será empírico. Para podernos aproximar de una forma racional al manejo de las neumonías es de gran ayuda entender el mecanismo patogénico de estas infecciones. La aspiración de microorganismos que colonizan la orofaringe constituye la vía más frecuente de adquisición. En muchas ocasiones ésta se produce en circunstancias fisiológicas como el sueño. Por ello tiene importancia conocer qué microorganismos colonizan la orofaringe en cada tipo de paciente. Así, los sujetos sanos son portadores de neumococo, aemophilus influenciae, moraxella catarralis, y por tanto son estos gérmenes los responsables de las neumonías en este grupo de sujetos. Por el contrario, los pacientes ancianos o con enfermedades subyacentes tienen colonizadas su orofaringe por bacilos, gran negativos, y son estos microorganismos los que también pueden producir neumonías en este grupo de enfermos. Por otra parte, algunos tipos de neumonías se han clasificado clásicamente como neumonías aspirativas. Cuando se utiliza esta terminología, no es para definir el proceso de microaspiración anteriormente descrito, sino la macroaspiración con riesgo de infección por anaerobios y bacilos gram-negativos. Este tipo de neumonías es más probable en pacientes con disfagia, disminución del nivel de conciencia, enfermedades neurológicas. La inhalación de aerosoles infecciosos constituye el siguiente mecanismo más frecuente de adquisición de neumonías. Es el mecanismo patogénico que utilizan la mayoría de los microorganismos que producen neumonías de las denominadas atípicas. Micoplasma neumoniae, Clamidofila neumoniae, Clamidofila citaci, Coxiella borneti, Legionella neumoniae, y también los virus y la tuberculosis. Con frecuencia son neumonías con un patrón radiológico intersticial. La diseminación hematógena se produce de forma característica en la endocarditis bacteriana derecha secundaria a infección por Staphylococcus aureus. La imagen radiológica característica es la de infiltrados bilaterales con aspecto nodular. Los mecanismos de inoculación directa o infección por contigüidad son prácticamente anecdóticos. Tratamiento A la hora de establecer el tratamiento empírico de una neumonía es muy importante definir el tipo de neumonía ante el que nos encontramos. Aunque existen diferentes recomendaciones establecidas por diferentes sociedades médicas, aquí expondremos una aproximación sencilla y práctica. En primer lugar, debemos diferenciar si nos encontramos ante una neumonía adquirida en la comunidad o por el contrario, si es de adquisición nosocomial u hospitalaria. Si nos encontramos en el primer caso, debemos considerar si el paciente que presenta la neumonía es joven, sano, o por el contrario es anciano o presenta otras enfermedades subyacentes. Este aspecto es importante, puesto que este último grupo de pacientes era el que podía tener colonizada la orofaringe por gram negativos. Y por tanto, mediante microaspiración desarrollar neumonías por estos agentes. En el caso de que nuestro paciente sea joven o sano, podremos diferenciar si presenta un síndrome clínico compatible con una neumonía de las denominadas típicas o por el contrario, el cuadro sugiere una neumonía atípica. Esta diferencia no siempre es fácil de establecer en la práctica clínica y debemos recordar que no toda neumonía que no se presente como típica debe considerarse atípica, por paradójico que resulte. En general, los cuadros típicos estarán producidos por neumococos, aemofilus, y podremos tratarlos con un betalactámico como amoxicilina, clabulánico. La aparición de resistencias del neumococos a los macrólidos en muchas áreas geográficas no hace aconsejable su uso en este tipo de pacientes, siendo más adecuado utilizar los nuevos cetólidos como la telitromicina. Otra alternativa lo constituyen las fluoroquinolonas, moxifloxacino o levofloxacino. Si nuestro paciente es anciano o presenta enfermedades asociadas, debemos considerar el riesgo de añadido de infección por gram negativos. Por ello, son opciones adecuadas el uso de una cefalosporina de tercera generación o una fluoroquinolona como levofloxacino. En este grupo de pacientes no tiene sentido diferenciar entre cuadro clínico típico y atípico, pero debemos considerar el riesgo de infección por legionela, en caso de que exista esta posibilidad, generalmente por riesgo epidemiológico. Debemos añadir un macrólido a la cefalosporina o bien utilizar directamente levofloxacino. Por último, dentro de la neumonía comunitaria debemos valorar si el paciente presenta criterios de gravedad, insuficiencia respiratoria, afectación bilateral, leucocitosis extrema, derrame pleural o empiema. En este caso, lo prioritario es establecer un tratamiento empírico con una amplia cobertura que incluya todos los potenciales microorganismos implicados en una neumonía comunitaria. Así se recomienda la utilización de una cefalosporina de tercera generación asociada a un macrólido e incluso a rifampicina si sospecháramos infección por legionela. Por lo que se refiere a la neumonía nosocomial, aunque ésta se puede clasificar en función a diversos factores, se puede establecer de forma sencilla que su tratamiento empírico debe sostenerse en una cobertura que incluya vacilos gram-negativos y entre ellos considerar el riesgo de pseudomonas y además considerar la posibilidad de infección por estafilococcus aureus meticilin resistente. Por ello en función del riesgo individual de cada paciente usaremos pautas de antibióticos combinadas para cobertura de estos microorganismos, por ejemplo, cefepima, vancomicina. Finalmente en ciertas ocasiones ya sea el ámbito de la comunidad o en el hospitalario podemos encontrar a pacientes que tengan criterios de neumonía aspirativa. En este caso deberemos buscar un antibiótico que cubra vacilos gram-negativos y anaerobios presentes en la orofaringe. La amoxicilina clavulánico representa una buena opción en este grupo. Endocarditis A continuación repasaremos los aspectos más relevantes de la endocarditis bacteriana. Este repaso complementa y no sustituye al estudio del manual. Clínica básica Con las siguientes pantallas se comentan temas relacionados con la pregunta 35 del test de primera vuelta. La clínica básica de endocarditis es fiebre sin foco y soplo nuevo de insuficiencia valvular. Es importante recordar que además de esta clínica básica puede haber asociados otros fenómenos cuya naturaleza y posibilidad de plantear preguntas en el examen MIR analizaremos más adelante. No se puede olvidar que en una endocarditis no siempre hay soplo. El soplo puede faltar en las endocarditis derechas. Las presiones en la circulación derecha son muy bajas por lo que la fuerza de los flujos de insuficiencia valvular es pequeña y por tanto el soplo asociado puede ser inaudible para la mayoría de exploradores. También puede estar ausente durante las primeras semanas de evolución de una endocarditis subaguda ya que en estos cuadros subagudos la destrucción de la válvula es muy lenta y pueden pasar semanas antes de que la intensidad del soplo sea suficiente para permitir su audición. Para resumir este apartado debemos recordar que ante un paciente con fiebre sin foco también se puede plantear la posibilidad de endocarditis aunque no se describa soplo. Dado que en una endocarditis la infección es intravascular el arrastre de gérmenes a la circulación es continuo por lo que la bacteriemia es continua. Esta característica de la endocarditis tiene importancia en el proceso de diagnóstico como veremos más adelante. Ante un paciente con clínica muy sugestiva de endocarditis es decir que presente fiebre sin foco y un soplo nuevo de insuficiencia valvular se deben extraer hemocultivos tras lo que está justificado iniciar tratamiento antibiótico naturalmente también se deberá solicitar ecocardiograma para demostrar alteraciones compatibles con endocarditis una situación especial son los pacientes adictos a drogas por vía parenteral comúnmente denominados con el acrónimo ADVP los pacientes ADVP tienen dos tipos de fiebre sin foco y sin soplo que pueden confundirnos en la pregunta existen fiebres banales por pirógenos incluidos en la droga también existen fiebres por endocarditis en estos pacientes se trata con más frecuencia de endocarditis tricúspide que habitualmente no tiene soplo audible esta disyuntiva es tan frecuente que se ha estandarizado la resolución en un paciente ADVP que presenta fiebre sin foco de menos de 12 horas de evolución y sin afectación asumiremos que muy probablemente se trata de una fiebre por pirógenos se deben extraer hemocultivos y se vigilará la evolución sin embargo si al paciente le falta alguna de las dos características comentadas es decir presenta fiebre sin foco de más de 12 horas de evolución o se acompaña de afectación asumiremos que muy probablemente se trata de una endocarditis se deben extraer hemocultivos y se iniciarán antibióticos contra el germen más probable que como veremos más adelante en el caso del paciente ADVP será el estafilococo aureus tratamiento empírico con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 39 del test de primera vuelta en esta pantalla se recogen los gérmenes más probables de endocarditis en diferentes situaciones clínicas y el tratamiento inicial más adecuado para aquellos pacientes en los que planteemos un diagnóstico de muy probable endocarditis en los pacientes ADVP el germen más frecuente es el estafilococo aureus más del 80% de los casos por tanto el antibiótico básico para el tratamiento empírico en estos pacientes será cloxacilina se asocia gentamicina porque es sinérgica y se puede acortar la duración del tratamiento a continuación repasaremos los agentes más frecuentes en las endocarditis de los pacientes que no son adictos a drogas por vía parenteral en las endocarditis sobre válvulas nativas existen dos clínicas típicas que cuando se pueden reconocer en el paciente o en la pregunta nos hacen pensar en gérmenes muy concretos la endocarditis subaguda estaría provocada por gérmenes de muy lento crecimiento que destruyen la válvula muy lentamente por lo que durante semanas el soplo no es evidente los gérmenes más frecuentes en la endocarditis subaguda son los estreptococos viridans la clave para reconocer una endocarditis subaguda reside en el tiempo de evolución una endocarditis con más de cuatro semanas de evolución clínica corresponde a una endocarditis subaguda los gérmenes más probables serían los estreptococos por tanto el tratamiento inicial más adecuado en espera de la llegada de los hemocultivos sería ampicilina con gentamicina nuevamente la gentamicina se asocia porque es sinérgica en estas endocarditis subagudas también pueden ser válidas combinaciones parecidas como amoxicilina clabulánico con gentamicina o ampicilina sulbactam con gentamicina una endocarditis con menos de cuatro semanas de evolución clínica corresponde a una endocarditis aguda el germen más probable serían el estafilococo aureus por lo que cloxacilina sería el antibiótico fundamental del esquema terapéutico nuevamente se asociaría gentamicina porque es sinérgica esta combinación de cloxacilina con gentamicina sería excelente para tratar estafilococo aureus pero claramente insuficiente para otros gérmenes que de forma ocasional pueden debutar con clínica aguda como los estreptococos o los enterococos por estas limitaciones se considera que la combinación de cloxacilina con gentamicina y ampicilina es la más adecuada para el tratamiento inicial de una endocarditis aguda sobreválvula nativa debe quedar claro que cuando dispongamos de los hemocultivos alguno de los antibióticos deberá retirarse si finalmente se trata de una endocarditis por estafilococo aureus retiraríamos ampicilina continuaríamos tratamiento con cloxacilina y gentamicina si finalmente fuese una endocarditis por estreptococo o enterococo retiraríamos cloxacilina continuaríamos tratamiento con ampicilina y gentamicina en estas endocarditis agudas también pueden ser válidas combinaciones parecidas como cefazolina con gentamicina y ampicilina las endocarditis sobreválvulas protésicas son un grupo especial porque en sus formas precoces están implicados gérmenes adquiridos durante la cirugía en los pacientes con válvula protésica distinguiremos dos tipos de endocarditis endocarditis precoz aunque no existe un acuerdo unánime la mayoría de los autores españoles incluyen este epígrafe las endocarditis que se presentan a lo largo del primer año tras la cirugía y así conviene considerarlo para el examen mil endocarditis tardía se denominarían así las endocarditis que se presentan pasado el primer año tras la cirugía el germen más frecuente en las endocarditis protésicas precoces es el estafilococo epidermidis habitualmente resistente a cloxacilina por lo que el antibiótico básico en su tratamiento sería vancomicina se asocia gentamicina y rifampicina porque son sinérgicos contra los estafilococos aunque los estafilococos epidermidis serían los gérmenes más frecuentes con gran diferencia de forma ocasional pueden estar implicados gram negativos y de forma excepcional incluso hongos por este motivo muchos autores recomiendan asociar un antibiótico eficaz contra gram negativos y pseudomonas como la ceftacidima según este criterio una combinación terapéutica todavía mejor podría ser vancomicina congentamicina rifampicina y ceftacidima fenómenos asociados 1 con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 36 del test de primera vuelta es muy frecuente que las vegetaciones se rompan lo que ocasiona embolias sépticas que provocan cuadros clínicos variados y a menudo complejos algunos de estos cuadros son objeto de pregunta en el examen MIR en la endocarditis sobre válvula tricúspide las embolias sépticas alcanzarán el pulmón donde provocarán cuadros muy típicos si recordamos la endocarditis tricúspide es la habitual del paciente adicto a drogas por vía parenteral y con más frecuencia es debida a estafilococo aureus el estafilococo aureus es uno de los gérmenes más agresivos allí donde llega medra y provoca infección o incluso abscesos estos hechos obligan a tener firmemente adquiridas varias ideas un paciente ADVP con infiltrados pulmonares bilaterales casi seguro que tiene una endocarditis tricúspide por estafilococo aureus que está embolizando y provoca neumonía bilateral un paciente ADVP con infiltrados pulmonares bilaterales alguno de ellos cavitado casi seguro que tiene una endocarditis tricúspide por estafilococo aureus que está embolizando y provoca abscesos pulmonares bilaterales un paciente ADVP con un único infiltrado pulmonar lo más probable es que tenga una neumonía y así habrá que enfocar la pregunta pero no se puede negar la posibilidad de que estemos ante una endocarditis que haya hecho una única embolia pulmonar como en todas las infecciones pulmonares la epoxia será habitual y se podrán acompañar o no de derrame pleural en el caso de la endocarditis mitral o aórtica las embolias serán en cualquier órgano periférico donde provocarán infartos abscesos o hemorragias secundarias a aneurismas micóticos en muchos de estos órganos la clínica puede ser poco expresiva por ejemplo los infartos abscesos de localización renal esplénica hepática etcétera pueden pasar desapercibidos durante bastantes días pero hay un órgano muy expresivo ante estas agresiones se trata del sistema nervioso central por lo que los infartos hemorragias y abscesos cerebrales son frecuentes en el seno de la endocarditis izquierda si la pregunta nos plantease un paciente con infarto o hemorragia cerebral o con absceso cerebral y nos describe fiebre y soplo de insuficiencia mitral o aórtica probablemente además de lo evidente en las imágenes de TAC el infarto la hemorragia o el acceso el paciente tenga una endocarditis que justificará la patología del sistema nervioso central el diagnóstico de la enfermedad fundamental la endocarditis requerida de hemocultivos y ecocardiograma fenómenos asociados 2 además de estos fenómenos embólicos la endocarditis se puede acompañar de manifestaciones inmunológicas como manchas de erroz nódulos de Osler esplenomegalia insuficiencia renal que no son específicas de endocarditis diagnóstico con esta pantalla se comentan temas relacionados con las preguntas 37 y 38 del test de primera vuelta el diagnóstico de endocarditis tiene dos pilares básicos hemocultivo y ecocardiograma cada uno de estos elementos tiene peculiaridades que pueden ser objeto de pregunta los hemocultivos son persistentemente positivos como vimos antes la bacteriemia es continua por lo que un paciente con endocarditis tendrá los hemocultivos positivos independientemente del grado de fiebre aunque se han descrito endocarditis por prácticamente todas las bacterias e incluso por virus algunos gérmenes están muy relacionados con la endocarditis y su sola presencia en hemocultivos sin un foco evidente en la pregunta nos deben alertar sobre la posibilidad de endocarditis estos gérmenes muy relacionados con endocarditis tienen peculiaridades que conviene conocer los streptococos viridans son los gérmenes más frecuentes en las endocarditis subagudas también son los gérmenes más frecuentes en las endocarditis que suceden tras una cirugía de la cavidad oral la bacteriemia por streptococos bovis se asocia a lesión en intestino grueso neoplasia o pólipo por lo que si en la pregunta se indica que un paciente presenta crecimiento de streptococos bovis en hemocultivos deberá realizarse una colonoscopia el staphylococcus es el germen más frecuente en las endocarditis de pacientes ADVP también es el germen más frecuente en las endocarditis agudas los gérmenes del grupo ACEC acrónimo de las bacterias que lo integran son gram negativos de lento crecimiento por lo que durante varias semanas tendremos hemocultivos negativos habitualmente provocan endocarditis subagudas el tratamiento de elección para las endocarditis provocadas por los gérmenes del grupo ACEC es cefalospolina de tercera generación como ceftriaxona o cepotaxima los enterococos son los gérmenes más frecuentes de endocarditis que ocurren tras cistoscopia o colonoscopia por este motivo la profilaxis de endocarditis en estas dos exploraciones se dirige contra los enterococos se realizará con ampicilina y gentamicina en caso de alergia a betalactámicos la alternativa será vancomicina con gentamicina estafilococo epidermidis es el agente más frecuente de endocarditis protésica a lo largo del primer año tras la cirugía este germen es habitualmente resistente a cloxacilina por lo que el tratamiento se realiza con vancomicina asociada a gentamicina y rifampicina la rifampicina además de su eficacia como tubérculo estático tiene muy buena actividad contra todos los estafilococos los datos ecográficos más relevantes de endocarditis están recogidos en la imagen es importante resaltar que donde asienta la endocarditis además de la vegetación se forma un acceso este acceso se localiza en el anillo valvular o en el microcardio adyacente en el caso de la endocarditis aórtica el acceso para valvular puede localizarse en una zona del tabique interventricular donde se localiza el nodo auriculoventricular por lo que existe una relación muy clara que puede ser objeto de pregunta si en el seno de una endocarditis aórtica me indicasen que el paciente desarrolla algún bloqueo cardíaco por ejemplo un bloqueo auriculoventricular de primer grado se debe sospechar acceso del tabique y el procedimiento diagnóstico sería un ecocardiograma la mayoría de las endocarditis presentarán hemocultivos positivos y hallazgos ecográficos de endocarditis sin embargo para el examen MIR es importante recordar que existen endocarditis con hemocultivos negativos por gérmenes de lento crecimiento como brucela grupo ACEC o que no crecen en medios habituales como coxiella aviotrofia clamidia que existen endocarditis con ecocardiograma sin hallazgos por estos motivos debe quedar claro que ante un paciente con fiebre sin foco la presencia de hemocultivos negativos no descarta endocarditis y el hallazgo de ecocardiograma normal no descarta endocarditis tratamiento quirúrgico con esta pantalla se comentan temas relacionados con la pregunta 40 del test de primera vuelta a pesar del tratamiento antibiótico en ocasiones las endocarditis no se resuelven una endocarditis que no se cura requerirá cirugía con recambio valvular en la imagen se reúnen las indicaciones de cirugía en una endocarditis en el primer epígrafe figura una indicación indiscutible de cirugía urgente el caso de una endocarditis mitral o aórtica que desarrolle datos de edema agudo de pulmón y que no se resuelven con el tratamiento médico esta situación tiene una alta mortalidad por la insuficiencia mecánica del corazón que sólo se puede solucionar con el recambio valvular el segundo epígrafe incluye varias situaciones en las que la curación es improbable como puede ser la persistencia o recidiva de hemocultivos positivos se sabe que algunos gérmenes casi nunca se curan por lo que muy probablemente acabarán en cirugía entre estos gérmenes que probablemente acaben precisando cirugía se encuentran coxiella brucella y hongos en el caso de que se hayan desarrollado accesos en el anillo o en el miocardio los antibióticos llegarán con dificultad y con mucha probabilidad estos pacientes requerirán tratamiento quirúrgico la mayoría de las endocarditis sobre válvula protésica requerirán cirugía conviene saber que tienen más opción a curarse con antibióticos aquellas endocarditis sobre válvula protésica por estreptococos muy sensibles a penicilina o lo que es lo mismo el resto de gérmenes por ejemplo estafilococo aurus enterococo pseudomonas probablemente acabarán precisando recambio de la prótesis el último epígrafe de esta figura se refiere a pacientes que presentan embolias de repetición debe quedar perfectamente claro que la primera embolia no es una indicación quirúrgica si presentase más fenómenos embólicos podría considerarse la opción de cirugía profilaxis con esta pantalla se comentan temas relacionados con las preguntas 41 y 42 del test de primera vuelta en determinadas situaciones está indicada la profilaxis de endocarditis la profilaxis deberá realizarse cuando el paciente sea portador de una prótesis valvular o haya tenido un episodio previo de endocarditis o cuando sea portador de una cardiopatía considerada de riesgo para el desarrollo de endocarditis es importante reconocer que entre estas cardiopatías de riesgo no se encuentran la comunicación intraauricular tipo ostium secundum el prolapso mitral sin insuficiencia el soplo funcional o la presencia de marcapasos o desfibriladores implantados en los procedimientos de la mucosa orofaringia o respiratoria los gérmenes a cubrir son los streptococos viridans la profilaxis se realiza habitualmente con amoxicilina en caso de alergia a betalactámicos sería alternativa un antibiótico con buena actividad contra streptococos como clindamicina o un macrólido en los procedimientos de la mucosa intestinal o urinaria como ocitoscopia coronoscopia colangiografía endoscópica el germen a cubrir es el enterococo la profilaxis habitual es ampicilina con gentamicina en caso de alergia a betalactámicos sería alternativa a vancomicina con gentamicina existen tres grandes síndromes de infección en el sistema nervioso central el síndrome de meningitis el de encefalitis y el de absceso cerebral en las siguientes imágenes repasaremos los aspectos más relevantes de estos cuadros clínicos este repaso complementa y no sustituye al estudio del manual meningitis ante un enfermo que presenta fiebre y rigidez de nuca nos planteamos el diagnóstico de meningitis en un paciente con sospecha de meningitis antes o después dispondremos de un líquido cefalorraquídeo por lo que es muy posible que en la pregunta nos aporten las características del líquido tipos de líquido cefalorraquídeo predominio de polimorfonucleares en las meningitis hay dos tipos básicos de líquido cefalorraquídeo líquido con predominio de polimorfonucleares y líquido con predominio de linfocitos una meningitis con líquido en el que predominan los polimorfonucleares la denominamos meningitis purulenta y su etiología habitual es bacterias piógenas los gérmenes más probables en una meningitis purulenta varían con la edad y las condiciones del paciente estos gérmenes los comentaremos más adelante cuando repasemos las etiologías de la meningitis bacteriana las características habituales del líquido cefalorraquídeo en una meningitis purulenta son predominio de polimorfonucleares glucosa baja proteínas elevadas si en el líquido cefalorraquídeo predomina los linfocitos hablamos de una meningitis linfocitaria en cuya etiología hay varias posibilidades que también veremos más adelante meningitis purulenta gram con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 53 del test de primera vuelta en una meningitis aguda el gram del líquido cefalorraquídeo aporta información sobre la etiología si se observan cocos gram positivos se trata de una meningitis neumocócica y el tratamiento sería cefalosporina de tercera generación como ceftriasona o cefotaxima si en el gram observamos cocos gram negativos nos encontramos ante una meningitis meningocócica las cefalosporinas de tercera generación también serían un tratamiento adecuado si observásemos vacilos gram positivos estaríamos ante una meningitis por listeria la listeria es un vacilo gram positivo intracelular completamente resistente a todas las cefalosporinas el tratamiento de elección en una meningitis por listeria sería la ampicilina sola o asociada a gentamicina en caso de alergia a betalactámicos una buena alternativa para listeria es cotrimoxazol si en el líquido encontramos vacilos gram negativos el dato es de limitada utilidad porque en multitud de vacilos gram negativos pseudomonas coli serratia etc pueden causar meningitis en personas inmunodeprimidos con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 56 58 y 54 del test de primera vuelta el tratamiento de una meningitis purulenta es una urgencia médica y debe de comenzarse en los 30 minutos siguientes a plantearse su diagnóstico de presunción el esquema básico de comportamiento sería el paciente presenta fiebre y rigidez de nuca considero la posibilidad de meningitis y realizo punción lumbar si el líquido tiene características de meningitis purulenta inicio el tratamiento antibiótico de forma urgente en cualquier circunstancia el tratamiento deberá iniciarse en los 30 minutos siguientes a la consideración inicial de posible meningitis aguda en la práctica habitual este esquema de comportamiento rápido puede sufrir un retraso el motivo más habitual de retraso es que el paciente precise la realización de un TAC de cráneo antes de la punción lumbar estos retrasos en el tratamiento dan lugar a conflictos en el manejo de pacientes y motivan preguntas en el examen MIR para resolver estas preguntas es necesario conocer las indicaciones de TAC de cráneo previo a la punción lumbar en un paciente con sospecha de meningitis aguda existen 4 más 1 es decir 5 motivos para realizar TAC de cráneo antes de la punción lumbar las 4 primeras indicaciones están en relación con situaciones que hacen sospechar la presencia de un proceso expansivo en el sistema nervioso central en caso de que realmente existiese se contraindicaría la punción lumbar en el tema que nos ocupa trataríamos de descartar la presencia de un acceso cerebral coincidente con la meningitis la presencia de edema de papila conciencia alterada en cualquier grado confusión estupor coma focalidad neurológica incluidas las crisis comiciales obligarían a realizar TAC de cráneo antes de la punción lumbar la cuarta indicación es menos directa pero también es una indicación muy clara si el paciente además de fiebre y rigidez de nuca tuviese otitis o sinusitis también sería preciso realizar TAC ya que una otitis o una sinusitis se pueden complicar no sólo con meningitis también con acceso cerebral cuya presencia contraindicaría la punción lumbar la quinta la quinta indicación sería sospecha de meningitis aguda en un paciente inmunodeprimido en el paciente inmunodeprimido numerosos agentes de meningitis se pueden complicar con accesos cerebrales el esquema rápido de fiebre y rigidez de nuca realizar punción lumbar y si confirmamos una meningitis bacteriana iniciar tratamiento antes de 30 minutos sufriría un retraso inaceptable si el paciente precisa TAC de cráneo antes de la punción lumbar en esta conflictiva situación el esquema más seguro para el paciente y para contestar las preguntas MIR sería posible meningitis aguda con necesidad de TAC administrar la primera dosis de antibiótico de forma inmediata y después solicitar el TAC de cráneo tras recibir el TAC si no existe contraindicación realizar la punción lumbar las características del líquido cefalorraquidio no habrán variado a las 3 o 4 horas administrar la primera dosis de antibiótico por lo que podremos conocer con seguridad el tipo de meningitis y con este esquema de comportamiento el paciente habrá sido tratado de forma eficaz y urgente en caso de que finalmente se trate de una meningitis purulenta como consecuencia de la urgencia terapéutica en numerosas ocasiones el tratamiento de una meningitis bacteriana se inicia de una forma empírica y así es preguntado en el examen MIR el tratamiento empírico se basa en los gérmenes más probables y estos gérmenes varían con las condiciones del paciente las próximas imágenes repasan las etiologías más probables por grupos de pacientes y su tratamiento empírico más adecuado en adultos con meningitis aguda los gérmenes más frecuentes son neumococo y meningococo el tratamiento empírico adecuado es una cefalosporina de tercera generación como cextriasona o cefotaxima en el recién nacido los gérmenes son completamente diferentes hablamos de estreptococo agalactiae gram negativos incluida excherichia coli y listeria esta última bacteria siempre es un germen importante porque obliga a introducir ampicilina en el tratamiento empírico inicial hay varias opciones para el tratamiento empírico del recién nacido una opción es utilizar cefalosporina de tercera generación con ampicilina otra posibilidad sería ampicilina con gentamicina si el paciente puede tener discreta inmunodepresión celular los ejemplos más habituales son ancianos alcohólicos diabéticos embarazadas además de los gérmenes habituales del adulto podríamos encontrar gram negativos y listeria nuevamente la listeria es un germen limitante en el tratamiento en estas situaciones el tratamiento empírico más adecuado sería asociar cefalosporina de tercera generación con ampicilina para cubrir listeria si el paciente tuviese inmunodepresión celular franca por ejemplo toma esteroides ciclosporina citotóxicos tiene un linfoma Hodgkin además de los gérmenes descritos en el apartado anterior aquellos pacientes también estaban inmunodeprimidos comienzan a aparecer pseudomomas que sin ser la etiología más frecuente estarían implicadas en suficiente número de casos para que fuese recomendable cubrirlas en el esquema terapéutico inicial en consecuencia para estos pacientes se recomienda sustituir la cefalosporina por otra con actividad antiseudomonas una combinación habitual en esta situación es cefepima con ampicilina si la pregunta mir nos presenta a un paciente con meningitis aguda tras haber sufrido una herida craneal ya sea una intervención quirúrgica o un traumatismo craneoencefálico los gérmenes más frecuentes son los estafilococos también pueden estar implicados gram negativos incluidas pseudomonas y los neumococos en esta situación de meningitis que complica una herida craneal el tratamiento más habitual es vancomicina que cubre estafilococos y neumococos asociada a cefepima que cubriría gram negativos y pseudomonas una situación que preocupa en España es la posibilidad de que el paciente presente meningitis por neumococo resistente a cefalosporina de tercera generación esta situación puede complicar las preguntas del examen MIR la incidencia de este tipo de neumococos es baja pero la gravedad de una meningitis hace que muchos autores recomienden asociar vancomicina en aquellas situaciones en las que es posible una etiología neumocócica esta circunstancia la consideraríamos básicamente en dos situaciones meningitis en adultos meningitis en pacientes que tienen un foco séptico en el área ORL por tanto de cara al examen MIR el tratamiento antibiótico descrito en las imágenes previas es correcto pero si en una pregunta plantean una opción correcta en la que además asocia vancomicina a un paciente con posibilidad de etiología neumocócica esta opción sería todavía mejor los esteroides mejoran la evolución de la mayoría de meningitis purulentas por lo que es adecuado su uso de forma ideal la primera dosis de esteroide debería administrarse antes de la primera dosis de antibiótico los esteroides estarían contraindicados en pacientes inmunodeprimidos y en meningitis secundaria a neurocirugía meningitis bacteriana profilaxis con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 57 del test de primera vuelta en esta pantalla se repasan las indicaciones de profilaxis en caso de meningitis bacteriana las indicaciones serán diferentes si nos encontramos ante una meningitis meningocócica o por hemófilus ante una meningitis meningocócica se administrará profilaxis a contactos íntimos como pueden ser familia compañeros de dormitorio compañeros cercanos de aula personal sanitario que ha realizado maniobras de intubación si el caso índice se presenta en la escuela se diferencia en varias situaciones en caso de dos pacientes en una misma clase la profilaxis se realizaría a toda la clase incluidos los profesores mientras que si nos indican que hubo tres o más casos en dos clases la profilaxis se realizaría en todo el colegio en caso de que el meningococo fuese del serotipo A o del C además del antibiótico se administraría la vacuna con las siguientes limitaciones en el caso del serogrupo A se administraría a partir del tercer mes de edad en el caso del serogrupo C se administraría a partir de los dos años de edad si se trata de una meningitis por hemófilus la profilaxis se realizará a los contactos que reúnan alguna de las siguientes condiciones niño menor de seis años no vacunado mayores de seis años en caso de que convivan con niños menores de seis años el contacto mayor o adulto no enfermará aunque su faringe se colonice por hemófilus B pero podrá infectar a los menores que convivan con él es importante recordar que ni las quinolonas como ciprofloxacino o levofloxacino ni las tetraciclinas como minociclina deben usarse en el embarazo tipos de líquido cefalorraquídeo predominio de linfocitos en las imágenes previas hemos repasado problemas relacionados con las meningitis purulentas si en el líquido cefalorraquídeo predominan los linfocitos hablamos de una meningitis linfocitaria y en estos pacientes existen varias opciones que repasaremos a continuación meningitis linfocitaria con las siguientes imágenes se comentan temas relacionados con la pregunta 55 del test de primera vuelta si la pregunta se refiere a la etiología más frecuente de una meningitis linfocitaria la respuesta es fácil entero virus sin embargo existen otras etiologías que son objeto de pregunta en el examen MIR repasaremos las otras etiologías más relevantes comentamos en primer lugar la meningitis por listeria solo plantearemos esta posibilidad en pacientes con algún tipo de inmunodepresión celular la listeria es un organismo intracelular por lo que la respuesta inflamatoria que provoca no es tan de polimorfonucleares como puede ser la del meningococo neumococo y el resto de bacterias piógenas los líquidos cefalorraquídeos de la meningitis por listeria suelen tener mezcla de linfocitos y de polimorfonucleares en proporciones muy variables por estos motivos la listeria se trata empíricamente si el enfermo reúne las condiciones para tener esta etiología tal y como hemos desarrollado con las imágenes previas en ocasiones la listeria presenta un cuadro clínico característico que conviene conocer porque también es objeto de pregunta se trataría de pacientes con cierto grado de inmunodepresión celular condición ineludible que presentan una meningitis datos de afectación del tronco del encéfalo entre estos datos los más habituales son ataxia vértigo afectación de pares craneales otra etiología de meningitis linfocitaria muy preguntada en el examen MIR es la meningitis tuberculosa se trata de una meningitis subaguda es decir 10, 15, 20 días de evolución linfocitaria y con glucosa muy baja el diagnóstico de la meningitis tuberculosa es complicado la baciloscopia del líquido suele ser negativa si fuese positiva el diagnóstico sería inmediato y se podría iniciar tratamiento tubérculo estático con indicación segura dado que con frecuencia tendremos baciloscopias negativas el diagnóstico de la meningitis tuberculosa suele ser un diagnóstico de presunción y se debe iniciar tratamiento tubérculo estático empírico al cabo de varias semanas llegará el cultivo de microbacterias que suele ser positivo y confirmará el diagnóstico otra etiología de meningitis linfocitaria es el criptococo este agente aparece en pacientes con inmunodepresión celular al igual que la meningitis tuberculosa tiene una evolución subaguda la glucosa en el líquido se encuentra baja y las proteínas elevadas afortunadamente el diagnóstico de la meningitis criptococca es fácil y por tanto su tratamiento no es empírico se puede demostrar la presencia del criptococo en el líquido cefalorraquidio mediante tinta china demostrando la presencia de antígeno criptocócico o mediante cultivo encefalitis acceso cerebral con las siguientes imágenes repasaremos los síndromes de encefalitis y acceso cerebral temas relacionados con las preguntas 59 y 60 del test de primera vuelta encefalitis clínica si el paciente presenta fiebre y datos de disfunción cerebral está indicada la realización de TAC de cráneo entre los datos de disfunción cerebral más relevantes se encuentran la depresión de conciencia en cualquiera de sus grados confusión estupor o coma la presencia de focalidad las crisis comerciales la ataxia si en el TAC se observa una imagen de acceso cerebral que después describiremos podremos plantear el diagnóstico de acceso y también más adelante veremos el tratamiento más adecuado si el paciente que estamos describiendo nos muestra un TAC de cráneo normal es muy probable que la pregunta se refiera a un paciente con encefalitis la causa más frecuente de encefalitis es el virus herpes simple 1 por lo que ante una sospecha de encefalitis se debe iniciar tratamiento con aciclovir si la pregunta se refiere al diagnóstico de la encefalitis por virus herpes simple la respuesta sería PCR el líquido cefalorraquídeo acceso cerebral clínica ya hemos comentado que el paciente con datos de disfunción cerebral y fiebre precisa TAC de cráneo si el TAC es normal es fácil que la pregunta se refiera a una encefalitis pero si en el TAC se observa una imagen hipodensa que capta contraste en anillo el paciente probablemente tiene un acceso cerebral y precisará tratamiento antibiótico además de punción de la lesión para su diagnóstico etiológico es importante recordar que los accesos cerebrales no siempre se acompañan de fiebre por lo que ante una lesión radiológica de las características descritas debe plantearse la posibilidad de acceso aunque el paciente no tenga fiebre también es importante recordar que la imagen que hemos asociado al acceso cerebral lesión hipodensa que capta contraste en anillo no es específica pueden presentarla a los tumores etiología si la pregunta se refiere a la etiología del acceso cerebral los gérmenes más frecuentes son los streptococos es importante reconocer que además de los streptococos pueden estar implicados numerosos gérmenes incluidos anaerobios como los bacteroides frágiles por lo que el tratamiento antibiótico inicial de un acceso cerebral deberá cubrir esta variada flora potencial en inmunodeprimidos la etiología es diferente y las posibilidades diagnósticas de las lesiones ocupantes de espacio en el sistema nervioso central en pacientes inmunodeprimidos se repasarán con más detalle cuando hablemos del sida tratamiento el tratamiento antibiótico empírico del acceso cerebral debe cubrir no sólo los gérmenes gram positivos también debe cubrir gram negativos y anaerobios la combinación más habitual es cefotaxima que cubre gram positivos y negativos con metronidazol que cubre anaerobios incluidos los bacteroides frágiles si el tamaño del acceso es superior a 2,5 centímetros debe realizarse la punción con fines diagnósticos y terapéuticos infecciones intestinales gastroenteritis mecanismos con esta pantalla se comentan temas relacionados con la pregunta 44 del test de primera vuelta existen varios mecanismos por los que las bacterias pueden producir diarrea enterotoxinas el paradigma de este mecanismo corresponde al cólera otra bacteria que también utiliza este mecanismo es el coli productor de enterotoxina las enterotoxinas producen diarrea acuosa actuando sobre los mecanismos secretorios de las células citotoxinas citotoxinas entre los patógenos que producen citotoxinas están sigela campilobacter vibrio para hemolíticos clostridium difícil y echerichia coli entero hemorrágico causan destrucción de las células de la mucosa y provocan diarrea inflamatoria las heces serán con sangre pus moco lo que se corresponde con el denominado síndrome disentérico invasión de las células epiteliales este mecanismo es utilizado por sigela salmonella coli entero invasivo provocan síndrome disentérico neurotoxinas conviene recordar en este mecanismo el bacillus cereus y el estafilococo aureus los cuadros debidos a enterotoxinas elaboradas fuera del huésped tienen un tiempo de incubación corto entre una y seis horas esta situación se corresponde con las toxi infecciones alimentarias por estafilococo aureus peculiaridades de gérmenes con las siguientes pantallas se comentan temas relacionados con las preguntas 45 y 47 del test de primera vuelta algunos gérmenes relacionados con infecciones intestinales tienen peculiaridades que conviene recordar el coli entero hemorrágico serotipo 0157 H7 puede complicarse con síndrome urémico hemolítico yarsinia enterocolítica causa pseudoapendicitis y adenitis mesentérica la hemocromatosis predispone a esta infección y el tratamiento con desferroxiamina agrava su curso salmonella no precisa tratamiento antibiótico excepto en inmunodeprimidos sida espenoctomía etc o en ancianos con aneurismas arteriales salmonella tiene facilidad para acantonarse los endotelios dañados por aneurismas y provocar cuadros de endarteritis para evitar esta grave complicación se recomienda realizar tratamiento antibiótico en personas con aneurismas arteriales o en ancianos que probablemente los tengan campilobacter tiene peculiaridades clínicas y terapéuticas el tratamiento de elección es la eritromicina también puede provocar cuadros de endarteritis es responsable de aproximadamente la tercera parte de síndromes de Guillain-Barre clostridium difícil causa diarrea en pacientes que se encuentran en tratamiento antibiótico el diagnóstico se realiza por detección de toxina en heces el tratamiento de elección es metronidazol pero en caso de mala respuesta se puede utilizar vancomicina oral los rotavirus son la causa más frecuente de diarrea en niños los virus Norwalk son la causa no bacteriana más frecuente de brotes alimentarios diarrea aguda tratamiento empírico con esta imagen se comentan temas relacionados con la pregunta 46 del test de primera vuelta en espera del coprocultivo que definitivamente nos indicará si existe un germen que precisa de tratamiento antibiótico algunas características del paciente o la diarrea aconsejan iniciar tratamiento empírico porque en muchas ocasiones estos hallazgos se asocian a gérmenes que finalmente requerirán tratamiento antibiótico las diarreas agudas se deben tratar empíricamente en base a tres grupos de criterio 1 características del paciente 2 características de la diarrea 3 grado de afectación se tratarán empíricamente con antibiótico las gastroenteritis en pacientes con enfermedad debilitante como diabetes cirrosis insuficiencia renal etc inmunodeprimidos edades extremas como ancianos o menores de dos años en pacientes con aneurisma de aorta abdominal también previsan antibióticos de forma empírica los pacientes que presentan síndrome disentérico o de posiciones elevadas se considera que por encima de seis u ocho de posiciones al día debería indicarse tratamiento antibiótico si el paciente presenta datos de afectación por la infección como puede ser fiebre mayor de 38 grados centígrados leucocitosis con desviación izquierda hipotensión deshidratación también se recomienda tratamiento antibiótico empírico que se modificará o suspenderá cuando llegue el coprocultivo el tratamiento empírico se realiza habitualmente con quinolonas por ejemplo ciprofloxacino como alternativa se puede considerar o cotrimoxazol es importante recordar que las quinolonas están contraindicadas en el embarazo anaerobios con las siguientes pantallas se comentan temas relacionados con la pregunta 48 del test de primera vuelta en los accesos abdominales es obligado tratar gram negativos y anaerobios es importante recordar que dentro de los anaerobios se deben incluir los bacteroides fragilis que son anaerobios habituales en el intestino esta precisión es importante porque la penicilina no es activa contra bacteroides fragilis por tanto se deberán utilizar otros antibióticos como 1- metronidazol que es válido para todos los anaerobios estrictos 2- clindamicina 3- cefoxitina 4- penicilinas con un inhibidor de beta-lactamasa como amoxicilina con clabulánico o piperacilina con tazobactam vacilos gram negativos los gram negativos implicados en los accesos abdominales no tienen por qué ser multiresistentes por tanto pueden ser útiles numerosos antibióticos con actividad contra gram negativos enterococo en los accesos abdominales no es obligado tratar los enterococos de forma empírica pero si en la respuesta figura una combinación que además de ser válida para tratar gram negativos anaerobios y bacteroides fragilis también es eficaz contra enterococo sería una opción también válida el tratamiento habitual para enterococos es penicilina o ampicilina y en caso de alergia a beta-lactamicos la alternativa sería vancomicina la gentamicina es sinérgica y sería obligado asociarla en la endocarditis enterocócica quinopristina con dalfopristina y linezolid son nuevos antibióticos eficaces contra enterococos en el caso de quinopristina con dalfopristina solo sería válido para el enterococo faecium tuberculosis conceptos la tuberculosis es una importante infección y aunque conocida desde antiguo aún supone un importante problema de salud en muchos lugares del mundo para entender bien esta enfermedad cuya patogenia es compleja y todavía no bien conocida es necesario tener claros unos conceptos generales cuando el huésped adquiere la microbacteria generalmente se produce una situación como luego expondremos más detalladamente que denominamos infección latente el paciente generalmente se encuentra asintomático y la única forma que tenemos en la clínica hoy en día de demostrar esta situación es la existencia de una prueba de mantux positiva por lo tanto ante un resultado positivo podremos decir que ese sujeto tiene al menos una infección tubérculosa latente en algunos casos generalmente a los que los dos primeros años de adquisición de la infección el sujeto puede pasar de ese estado de latencia a una situación de enfermedad caracterizada por diversas manifestaciones clínicas y por la capacidad de multiplicación del vacilo aparece entonces lo que denominamos enfermedad tuberculosa tuberculosis activa o secundaria y hoy por hoy la única prueba que nos permite demostrar su existencia es la realización de un cultivo luego el diagnóstico de certeza de la enfermedad tuberculosa requiere de un cultivo positivo ni siquiera la observación de vacilos ácido-alcohol resistentes será suficiente para un diagnóstico de seguridad aunque su visión es una ayuda muy útil para establecer el diagnóstico de sospecha e iniciar un tratamiento empírico se debe tener en cuenta que como la prueba de mantux es producto de una respuesta inmunológica frente al vacilo esta no se negativiza aunque tratemos la enfermedad en general el mantux solo se negativizará cuando aparezca cierto grado de inmunosupresión como puede ocurrir en los ancianos patogenia podemos repasar de forma sencilla los aspectos más importantes de la patogenia de la enfermedad siguiendo el recorrido del vacilo tras su adquisición por vía respiratoria tras ser inhalado alcanza las zonas más declives del pulmón y su llegada al alveolo produce inicialmente una respuesta inflamatoria inespecífica caracterizada por una neumotitis que se acompañará de linfangitis y una adenitis regional esta respuesta morfológica a la infección inicial del vacilo es lo que configura el denominado complejo primario o complejo de GON y como hemos señalado representa la respuesta inflamatoria inicial a la llegada de la micobacteria generalmente este proceso es asintomático aunque puede evidenciarse en la radiología de tórax posteriormente el vacilo va a tratar de pasar a la circulación sanguínea y diseminarse a su vez el sistema inmunológico irá desarrollando desde este momento la respuesta inmunológica específica frente a la micobacteria mediada por linfocitos T y que se establece a lo largo de varias semanas si el sujeto infectado es inmunocompetente será capaz de controlar la infección y conseguir que el vacilo entre en una situación de latencia infección latente y si le realizamos un mantux este será positivo en esta situación de equilibrio puede quedar el sujeto durante muchos años sin embargo en algunos casos el vacilo aprovecha la debilidad del sistema inmunológico para multiplicarse activamente y desarrollar lo que denominamos enfermedad tuberculosa esta situación aparece generalmente en los dos primeros años tras la infección cuando el vacilo se reactiva lo más habitual es que produzca enfermedad confinada únicamente al pulmón tuberculosis pulmonar aunque en este caso las lesiones tienden a localizarse en los vértices donde el ambiente es más favorable para la multiplicación de la micobacteria en otras ocasiones la bacteria puede diseminarse a otros órganos generalmente por vía hematógena produciendo las diversas presentaciones clínicas extrapurmolares de la tuberculosis en algunos casos además el sistema inmunológico se ha debilitado en tal grado por ejemplo infección por VIH que la reactivación y diseminación del vacilo es generalizada conduciendo a lo que llamamos tuberculosis miliar o diseminada excepcionalmente en algunos pacientes con un sistema inmunológico muy deteriorado la primoinfección no se sigue de un estado de latencia ya que son incapaces de establecer una respuesta específica para la infección en ese caso la primoinfección conduce directamente a enfermedad que en algunos casos puede ser diseminada pleuritis tuberculosa de las diferentes manifestaciones clínicas de la tuberculosis la pleuritis suscita especial interés hay que tener en consideración que en la mayoría de los casos se trata de una primoinfección tuberculosa y esto explica sus características muchos pacientes la presentaban durante su infancia esta infección posteriormente se resolvía sin otras complicaciones y en muchos lugares recibía el nombre de pleura la llegada del vacilo a la pleura condiciona la producción de un exudado rico en monocitos pero al tratarse de una primoinfección la cantidad de vacilos presente en el líquido pleural es muy escasa por lo que la búsqueda de vacilos ácido-alcohol resistentes y el cultivo del líquido pleural suelen ser negativos por este mismo motivo en muchos casos la prueba de Mantux puede ser negativa y tampoco nos ayuda a establecer el diagnóstico la presencia de la mycobacteria en el líquido pleural activa los linfos que producen una enzima denominada adenosine de aminasa A-D-A la determinación de esta enzima en lugares con alta prevalencia de tuberculosis resulta útil para establecer el diagnóstico de tuberculosis en pacientes con serositis pleuritis pericarditis y ascitis mediante su determinación en el exudado sin embargo esta técnica tampoco permite establecer el diagnóstico de seguridad para ello debemos recurrir al cultivo de la biopsia pleural si bien la visualización de vacilos ácido-alcohol resistentes en la muestra es altamente sugestivo en muchas ocasiones un contexto clínico adecuado con una determinación de ADA positiva puede ser suficiente para iniciar un tratamiento empírico la respuesta inflamatoria que producen algunos tipos de tuberculosis ejerce un efecto negativo por lo que en algunas formas clínicas de tuberculosis como la meningitis o la pericarditis se recomienda asociar esteroides al tratamiento antibacteriano tratamiento el tratamiento de la tuberculosis comprende la combinación de diversos antibióticos con el objeto de evitar resistencias la pauta más utilizada habitualmente se basa en la utilización de tres fármacos los dos primeros meses de tratamiento posteriormente se retira la piracinamida para continuar con isoniazida y rifampicina cuatro meses más con esta pauta se consigue la curación de la enfermedad en la mayoría de casos sin embargo en algunas áreas geográficas la población presenta resistencia primaria a la isoniazida en un porcentaje importante mayor del 5% por lo que se recomienda en estos casos añadir un cuarto fármaco etambutol en el paciente infectado por el VIH se suele extender la pauta hasta cumplir nueve meses de tratamiento por lo que se refiere al embarazo solo la estreptomicina está formalmente contraindicada durante el embarazo por lo tanto puede utilizarse la pauta habitual de tratamiento isoniazida más rifampicina más piracinamida también se han empleado pautas con etambutol en lugar de piracinamida en algunas formas clínicas de tuberculosis como la meningia osteoarticular o miliar se suele recomendar extender la segunda parte del tratamiento con los dos fármacos hasta cumplir nueve o doce meses pero la eficacia de esta medida no está suficientemente contrastada aunque los efectos secundarios de estos fármacos son diversos se debe recordar que los tres fármacos incluidos en la pauta estándar son hepatotóxicos aunque son isoniazida y rifampicina los que deberemos suspender en caso de elevación importante de las transaminasas cinco veces por encima del rango del laboratorio el etambutol debe evitarse en niños pequeños por el riesgo de neuropatía óptica infección latente tratamiento el concepto previo de profilaxis de la enfermedad tuberculosa ha sido reemplazado por el tratamiento de la infección latente esta denominación mucho más ajustada nos indica que el objetivo de dicha actuación consiste en identificar a aquellos pacientes que puedan presentar una infección latente por el vacilo de Koch de ellos se selecciona aquellos que tienen un mayor riesgo para desarrollar una enfermedad tuberculosa activa y se realiza tratamiento para erradicar la infección por ello la prueba determinante será la realización de un Mantox que hoy por hoy es el único test que nos indica en clínica la existencia de una infección latente como tratamiento suele utilizarse la isoniazida en monoterapia durante seis meses si bien los estudios de los últimos años apuntan que una duración de nueve meses puede ser más adecuada en los pacientes infectados por el VIH se recomienda prolongar la isoniazida durante doce meses entre los sujetos con un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad tras la primoinfección se encuentran los pacientes infectados por el VIH los que adquirieron la infección en los dos últimos años es decir convertores recientes los sujetos con lesiones radiológicas fibróticas los adictos a drogas endovenosas silicóticos inmunodeprimidos trabajadores sanitarios etc. que son los grupos que representan las principales indicaciones del tratamiento de la infección latente se debe tener en cuenta que ante todo paciente que quiera tratarse una infección latente y por tanto iniciar monoterapia con isoniazida debe descartarse en primer lugar la existencia de enfermedad activa que precisaría de terapia triple este aspecto es especialmente importante como se verá a continuación en los sujetos que sean contactos de pacientes vacilíferos en estos casos puede ser útil la realización de una radiografía de tórax o incluso vaciloscopias de esputo contactos ante un sujeto que ha tenido exposición con un paciente vacilífero siempre deberemos realizar la prueba del mantux es ésta la que nos orienta sobre la posibilidad o no de adquisición de la infección aunque la indicación de iniciar isoniazida depende del grupo de edad ante el que nos encontremos todo individuo que sea contacto de un paciente vacilífero debe en principio recibir isoniazida si el mantux fuera negativo y el sujeto es joven debe también iniciar isoniazida y repetir la prueba dos meses después si el mantux siguiera siendo negativo suspendería la isoniazida y si fuera positivo completaría el tratamiento esta misma situación varía en un adulto ya que si su primer mantux fuera negativo solo iniciaríamos isoniazida si se demostrase conversión en un segundo mantux realizado a los dos meses en los sujetos ancianos debemos tener en cuenta que se trata de pequeños inmunodeprimidos y el mantux puede ser negativo aunque presenten una infección latente por ello en este grupo se recomienda ante un primer mantux negativo repetir la prueba la semana para producir un mayor estímulo y este segundo test es el que se valora debemos recordar que antes de establecer tratamiento con isoniazida deberíamos descartar que el sujeto contacto no presenta realmente una enfermedad activa ya que en ese caso la terapia debe ser combinada evitando el riesgo de resistencias al usar la isoniazida en monoterapia este punto puede ser difícil en los niños pues en ellos la enfermedad puede ser más larvada enfermedades de transmisión sexual uretritis cervicitis gonococo y clamidia tracomatis son las dos bacterias de transmisión sexual más importantes que producen uretritis en el varón y cervicitis en la mujer actualmente en España es más frecuente la infección por clamidia que no por gonococo para el diagnóstico y tratamiento inicial de esta infección se debe tomar una muestra de exudado uretral o cervical y realizar una técnica de gram si se observan células inflamatorias que en su interior tengan diplococos cocos en parejas gram negativos se realiza el diagnóstico de infección por gonococo si en el exudado se observan células inflamatorias sin diplococos gram negativos intracelulares se asume el diagnóstico de infección por clamidia se puede confirmar el diagnóstico mediante técnicas de inmunofluorescencia directa sobre la muestra con anticuerpos dirigidos específicamente contra esta bacteria es importante recordar que para diagnosticar infección por gonococo los diplococos que se visualicen deben ser intracelulares pues la visualización de diplococos gram negativos fuera de las células inflamatorias se corresponde simplemente con floras aprofita y no es diagnóstico de ninguna infección de transmisión sexual actualmente se debe asumir que todos los sujetos infectados por gonococo también lo están por clamidia temo lo que si se realiza un diagnóstico de infección por gonococo se debe tratar de manera simultánea la infección por ambas bacterias no ocurre lo mismo en el caso contrario si se diagnostica una infección por clamidia se pauta tratamiento solamente frente a esta bacteria en el manual CTO se pueden repasar las pautas de tratamiento posibles para cada una de estas bacterias sífilis diagnóstico serológico la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual producida por treponema pallidum en los últimos años se ha producido un repunte de su incidencia en el manual CTO se pueden repasar los cuadros clínicos correspondientes a las diversas fases de la enfermedad sífilis primaria chancro duro sífilis secundaria fiebre adenopatías y exantema cutáneo con afectación de palmas y plantas sífilis terciaria goma sífilítico cuadros neurológicos y lesiones cardiovasculares y sífilis cuaternaria taves dorsal y parálisis general progresiva en los últimos años en el MIR se han realizado diversas preguntas sobre las pruebas de diagnóstico serológico de la sífilis es importante recordar las diferencias entre las pruebas treponémicas y las reagínicas pruebas treponémicas las pruebas treponémicas más importantes son FTA y TPHA como indica su nombre detectan anticuerpos específicos frente a la bacteria las pruebas reagínicas como indica su nombre se producen por una reacción inespecífica en el seno de la infección treponémica por tanto tienen más posibilidades de tener falsos positivos cualquier situación que active el sistema inmunológico puede provocar que estas pruebas sean falsamente positivas embarazo ansiedad infección por VIH enfermedades autoinmunes como el lupus las pruebas treponémicas son cualitativas positivo negativo pueden ser ya positivas en la sífilis primaria y permanecen positivas toda la vida aunque se realice un tratamiento correcto por tanto no sirven para determinar el grado de actividad de la enfermedad ni monitorizar la respuesta al tratamiento pruebas reagínicas sin embargo las pruebas reagínicas son cuantitativas es decir pueden ser menos o más positivas 1 barra 16 1 barra 32 1 barra 64 1 barra 128 1 barra 8192 suelen ser positivas a partir de la sífilis secundaria miden la actividad de la infección y sirven para determinar la respuesta al tratamiento llegando a negativizarse tiempo después de completar un tratamiento correcto para el diagnóstico de neurosífilis las pruebas que hay que determinar en el LCR son las reagínicas su positividad en este fluido es diagnóstico de afectación del sistema nervioso central al ser cuantitativa las pruebas reagínicas son útiles para determinar la actividad de la neurosífilis y la respuesta al tratamiento de modo que pueden llegar a negativizarse tiempo después de completar un tratamiento correcto de neurosífilis el tratamiento de elección de la sífilis es la penicilina según el tipo de sífilis varía la dosis de penicilina a administrar y la vía de administración estos detalles pueden consultarse en el manual CTO SIDA virus de la inmunodeficiencia humana el virus de la inmunodeficiencia humana VIH pertenece al grupo de los retrovirus su material genético se codifica en forma de ARN y en el citoplasma de la célula que infecta pasa a ADN mediante la acción de un enzima denominado transcriptasa inversa el VIH es capaz de infectar dos tipos de células en el ser humano linfocitos T de ayuda también denominados linfocitos T ELPER o linfocitos T CD4 y células del sistema macrocítico o macrofágico monocitos macrófagos y células derivadas de los mismos el VIH reconoce a las células que va a infectar mediante una proteína de su envoltura denominada GP120 para que el virus penetre dentro de la célula la proteína la proteína GP120 se tiene que unir a dos estructuras proteicas de la superficie de la célula que son CD4 y CXCR4 en el caso de los linfocitos T y CD4 y CCR5 en el caso de monocitos y macrófagos CD4 es el denominado receptor del VIH y CXCR4 y CCR5 son los denominados coreceptores una vez que GP120 se ha unido al receptor y al coreceptor entra en acción la otra proteína de la envoltura del virus denominada GP41 GP41 también se denomina proteína de fusión dado que su misión es la de fusionarse con la membrana de la célula formando un poro a través del cual el ARN del VIH penetra en el citoplasma de la célula que de este modo queda infectada tras la infección inicial por VIH se puede producir un cuadro clínico habitualmente en forma de síndrome mononucleósico con o sin extantema cutáneo que se corresponde con el máximo aumento de la carga viral entre 2 y 4 semanas después de la infección es un cuadro clínico autolimitado que en muchas ocasiones pasa desapercibido o no se alcanza un diagnóstico etiológico el sistema inmunológico actúa inicialmente frente al VIH reteniéndolo en los ganglios linfáticos anclando a los viriones en las prolongaciones de unas células denominadas células dendítricas foliculares esta acción inicial del sistema inmunológico se corresponde con la disminución de la carga viral que detecta virus circulante en sangre y un aumento del tamaño de los ganglios linfáticos en diversas localizaciones el aumento del tamaño de los ganglios linfáticos se corresponde con la denominada linfadenopatía generalizada persistente transmisión la infección por VIH se puede transmitir por tres mecanismos por vía sexual a través de la sangre y sus derivados y mediante transmisión vertical madre hijo a nivel mundial la causa más frecuente de transmisión del VIH en la actualidad es la vía sexual heterosexual la infección por VIH se puede transmitir por cualquier tipo de relación sexual y es más fácil la transmisión del varón a la mujer que no al contrario la transmisión a través de la sangre es cada vez menos frecuente en relación con compartir jeringuillas para inyección de droga por vía parenteral pero existen otras posibilidades como la exposición accidental al virus por parte del personal sanitario que atiende a sujetos infectados en cuanto a la transmisión vertical el VIH se puede transmitir a lo largo de todo el embarazo en el momento del parto y a través de la lactancia materna la transmisión es más probable según avanza el embarazo actualmente sólo es necesario la realización de cesárea si la mujer embarazada no ha recibido tratamiento antirretroviral y en el momento del parto su carga viral es superior a mil copias por microlitro en los países desarrollados está contraindicada la lactancia materna en mujeres infectadas por VIH en todos los casos se debe administrar AZT por vía intravenosa durante el parto y AZT por vía oral al recién nacido durante las primeras seis semanas de vida diagnóstico existen varias posibilidades para el diagnóstico de la infección por VIH la prueba habitualmente empleada es la serología detección de anticuerpos frente al virus la prueba serológica que se realiza inicialmente es una técnica de ELISA muy sensible pero poco específica si el resultado es positivo se confirma mediante otra técnica denominada Western Blood otra posibilidad para el diagnóstico es la detección de los propios antígenos de virus concretamente del antígeno P24 que es la proteína del core parte más interna del virus el VIH se puede cultivar en medios celulares como otros virus pero este cultivo se debe realizar en unas condiciones de seguridad extremas por lo que esta técnica solo se emplea en laboratorios de experimentación la técnica más moderna para el diagnóstico es la reacción en cadena de la polimerasa conocida por sus siglas en inglés PCR esta es la técnica de diagnóstico más sensible capaz de detectar pequeñas cantidades de ARN viral además sus resultados son cuantitativos número de copias de ARN del virus por ML de suero por lo que tiene importancia para determinar la respuesta al tratamiento antirretroviral actualmente la técnica del PCR es la prueba de elección para el diagnóstico en dos circunstancias en las que la serología no es útil 1 en las primeras semanas tras la infección por VIH durante el periodo ventana en el que el sistema inmunológico todavía no ha producido anticuerpos frente al virus y las técnicas serológicas son todavía negativas 2 para el diagnóstico en el recién nacido en este caso ocurre lo contrario las pruebas serológicas pueden ser falsamente positivas porque la inmunoglobulina G materna puede pasar la barrera placentaria de modo que un recién nacido puede tener anticuerpos frente al virus sin estar infectado por el mismo infecciones oportunistas la infección por VIH produce una destrucción progresiva del sistema inmunológico principalmente por una disminución cuantitativa del número de linfocitos TCD4 según el grado de inmunosupresión el sujeto infectado presenta mayor o menor riesgo de diversas infecciones oportunistas y procesos neoplásicos neumonía por neumocistis girobeci se trata de un hongo saprofito habitual del árbol tráqueo bronquial del ser humano su nombre previo era neumocistis carini es causante de neumonía grave en sujetos infectados por VIH con un recuento absoluto de linfocitos TCD4 inferior a 200 por microlitro desde el punto de vista clínico se caracteriza por la presencia de fiebre tos seca y sensación disneica progresiva hasta hacerse de reposo es frecuente que el paciente presente una hipoxemia importante en la radiografía de tórax se observa habitualmente un infiltrado pulmonar de tipo intersticial afectando ambos pulmones para el diagnóstico se emplean diversas tinciones en el esputo o en el material obtenido mediante broncoscopia para visualizar al hongo el tratamiento de elección es cotrimoxazol esta infección oportunista del paciente infectado por VIH tiene indicación tanto de profilaxis primaria como de profilaxis secundaria primaria en todos los infectados por VIH con menos de 200 linfocitos TCD4 absolutos por microlitro y secundaria en todos los que hayan sufrido previamente la neumonía por este microorganismo en ambos casos el fármaco de elección es cotrimoxazol y en ambos casos se puede retirar la profilaxis cuando mejora la situación inmunológica del paciente bajo tratamiento antirretroviral toxoplasmosis cerebral afecta a sujetos infectados por VIH y recuento absoluto de linfocitos TCD4 inferior a 100 por microlitro desde el punto de vista clínico el paciente suele consultar por crisis convulsivas o focalidad neurológica en la TAC cerebral se observará una o varias lesiones redondeadas con captación de contraste en forma de anillo edema perilesional y compresión de estructuras adyacentes en un contexto adecuado este cuadro clínico y radiológico es suficiente para establecer el inicio de tratamiento empírico frente a toxoplasma con sulfodiafina más pirimetamina más ácido folínico si en el plazo de tres o cuatro semanas no ha habido mejoría clínica y radiológica está indicado el realizar una biopsia cerebral el diagnóstico diferencial de la toxoplasmosis cerebral en el paciente infectado por VIH hay que establecerlo con otros procesos como el linfoma cerebral primario retinitis por citomegalovirus este virus produce retinitis en pacientes infectados por VIH en fase avanzada habitualmente con menos de 75 50 linfocitos T CD4 totales clínicamente el paciente presenta disminución de la agudeza visual al explorar el fondo de ojo mediante oftalmoscopio se observan unas lesiones retinianas características zonas de hemorragia y zonas de exudados amarillentos vulgarmente se dice que es una lesión en tomate y mostaza la visión de este tipo de lesiones por parte de un oftalmólogo experto es suficiente para establecer el diagnóstico de retinitis por citomegalovirus y para iniciar el tratamiento con ganciclovir esta infección tiene indicación de profilaxis secundaria hasta que bajo tratamiento antirretroviral mejore la situación inmunológica del paciente meningitis por criptococo se trata de un hongo oportunista que produce meningitis en sujetos infectados por VIH y menos de 100 linfocitos TCD4 absolutos por microlitro desde el punto de vista clínico es un cuadro de meningitis de evolución subaguda que puede presentar signos de hipertensión intracranial en el líquido cefalorraquídeo las células que predominan son los linfocitos y cursa habitualmente con disminución de los niveles de glucosa y aumento de los niveles de proteínas actualmente la prueba diagnóstica de elección es la detección del antígeno de criptococo en el líquido cefalorraquídeo el tratamiento de elección es la combinación por vía intravenosa de anfotericina B y 5 fluocitosina también en este caso está indicada la profilaxis secundaria que de elección se realiza con fluconazol la tuberculosis es una infección relativamente frecuente y potencialmente muy grave en el paciente infectado por VIH se produce un aumento de la incidencia tanto de las formas pulmonares como de las extrapulmonares y de la forma miliar o diseminada se recomienda un tratamiento más prolongado que los no infectados por VIH se debe realizar tratamiento de la infección latente en todos los infectados por VIH que presenten un mantux positivo y también en aquellos con mantux negativo en cuyo entorno social se hayan producido casos de tuberculosis es importante recordar que siempre antes de iniciar el tratamiento de la infección latente clásicamente conocido como profilaxis se debe descartar cuidadosamente la posibilidad de una infección activa tratamiento actualmente existen cinco grupos comercializados de fármacos antirretrovirales 1 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos como indica su nombre su mecanismo de acción se basa en inhibir la acción de un enzima del VIH denominado transcriptasa inversa cuya función es convertir en el citoplasma de la célula infectada el ARN del virus en ADN este grupo de fármacos actúan como análogos de los nucleósidos es decir en la cadena de ADN que se está sintetizando se sitúan como una base más e impiden que se sigan añadiendo nuevos fragmentos para la síntesis del ADN los que se emplean actualmente dentro de las pautas de primera elección son AZT o cidobudina 3TC o lamibudina y emtricitabina todos ellos presentan un efecto secundario potencialmente muy grave que es la acidosis láctica por toxicidad mitocondrial 2 inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleótidos con T su mecanismo de acción es similar al del grupo anterior la única diferencia es que este grupo de fármacos necesitan fosforilarse dos veces en vez de tres para ser activos el fármaco comercializado perteneciente a este grupo es tenofovir 3 inhibidores de la transcriptasa inversa no análogos de los nucleósidos como indica su nombre este grupo de fármacos también actúan inhibiendo la acción de la transcriptasa inversa es decir impidiendo el paso del ARN del virus a ADN pero en este caso el fármaco actúa directamente sobre el enzima no mediante su posicionamiento en la cadena de ADN como los grupos anteriores el fármaco más importante es efavirenz que puede producir pesadillas muy desagradables durante las primeras semanas de administración 4 inhibidores de la proteasa la proteasa es una enzima que actúa en la fase avanzada de la replicación del virus a partir del ARN del VIH se sintetizan las proteínas que van a conformar sus diferentes cubiertas la proteasa es el enzima responsable de trocear la larga cadena de proteínas que se sintetiza a partir del ARN para que los pequeños fragmentos resultantes puedan ensamblarse y conformar las diferentes envolturas de cada billón los fármacos inhibidores de la proteasa impiden la acción de esta enzima de modo que se impiden la síntesis de las cubiertas del virus y de esta manera se interrumpe su proceso de replicación el fármaco que actualmente se considera de elección en este grupo es lopinavir potenciando su acción con dosis bajas de ritonavir un efecto secundario muy importante de este grupo de fármacos es la dislipemia en forma tanto de hipercolesterolemia como hipertrigliceridemia 5 inhibidores de la fusión este es el grupo más moderno de los antirretrovirales y su mecanismo de acción es muy diferente al del resto de los grupos puesto que actúan antes de que el VIH invada la célula diana se denominan inhibidores de la fusión porque impiden que se fusionen las membranas del virus y de la célula al interponerse entre la proteína GP41 de la envoltura del VIH y la membrana de la célula diana el fármaco comercializado perteneciente a este grupo es enfubirtide su administración se realiza por vía subcutánea de momento no se incluye dentro de las pautas de tratamiento de primera elección sino solamente en pautas de rescate el tratamiento con la combinación de tres fármacos activos frente al VIH triple terapia cambió radicalmente el pronóstico vital de los infectados por este virus a partir del año 1996 desde entonces los cambios en las pautas de elección han sido y siguen siendo vertiginosos actualmente existen dos pautas de triple terapia que se consideran de primera elección 1 combinación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos más un inhibidor de proteasa 2 combinación de dos inhibidores de la transcriptasa inversa análogos de los nucleósidos o de los nucleótidos más efavirenz en la última década se han desarrollado diversos estudios comparativos de diferentes combinaciones de antirretrovirales a la luz de los resultados de estos estudios las directrices más recientes sobre tratamiento antirretroviral indican dentro de cada una de las opciones previamente descritas qué combinaciones de fármacos se consideran de primera elección de este modo en la primera opción combinación que incluye un inhibidor de la proteasa la pauta de elección es la combinación de 3TC o emtricitabina más AZT más lopinavir potenciado con ritonavir en la segunda opción es decir la combinación con efavirenz las posibilidades que se consideran hoy en día de primera elección son 3TC o emtricitabina más AZT o tenofovir más efavirenz en un estudio publicado en febrero de 2006 se obtuvieron mejores resultados clínicos con la combinación de emtricitabina más tenofovir más efavirenz que con la combinación de 3TC más AZT más efavirenz en cualquiera de los casos el objetivo del tratamiento es conseguir una carga viral indetectable puesto que esto se acompañará de un aumento del número de linfocitos T CD4 una disminución de las infecciones oportunistas y una mayor supervivencia de los pacientes de las infecciones de las infecciones de las infecciones de las infecciones de las infecciones